Toma esta flor Usa la de veces cuando Cuando el amor Te llame Aquí yo no pude hacer más Aunque pienses que sí Toma esta cruz Bésala cuando estés sola Cuando estés Perdida Aquí me puedes encontrar Cuando quieras venir Es que estás desnuda En medio del sol Es que estás hablando Sin saber bien el sentido Yo perdí tu amor Sin saber por qué Y cuando se sufre No se sufre Diga sola vez mi amor Diga sola vez mi amor Diga sola vez Fíjate en mí Aunque pienses que estoy vivo No podré No podré Podré Mirarte Cargar con un alma sin fe No es mejor No es mejor que morir Es como él Que es el resto Los que tienen miedo a todo Nunca están Conforme no, tal vez yo me pude quedar Y no sería feliz, y no sería feliz, y no sería feliz Y no sería feliz, es que estás desnuda En medio del sol, es que estás hablando Sin saber, viene el sentido Yo perdí tu amor, sin saber por qué Y quién sabe dónde vas a esperarme en esta vida ¿Quién sabe dónde? 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 ¿Quién sabe dónde?